¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos aquí a través de nuestro espacio del clima, por supuesto, ya preparada con toda la información. Vamos a comenzar rápidamente con esta imagen para platicarles que en esta jornada tenemos a varios sistemas que van a estar afectando el territorio nacional. Primero que nada, tenemos al huracán denominado Juliet, que en este momento se mantiene como huracán categoría número tres y de hecho se prevé que en el transcurso de las próximas horas esté alcanzando la categoría de huracán número cuatro. Se encuentra a una distancia aproximada de 710 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mantiene su desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora alejándose cada vez más de las costas mexicanas. Únicamente estará favoreciendo entrada de humedad para la península de Baja California y para el noroeste del país porque además tenemos a un canal de baja presión que se localiza desde el noroeste, desde el occidente del territorio nacional y este canal de baja presión es el que ha estado generando estas tormentas importantes en gran parte de nuestra región del noroeste mexicano y se prevé que las para las próximas horas por supuesto este pronóstico de precipitaciones continúe para que lo tomen en cuenta. Donde también van a continuar las lluvias es en los estados del occidente y el sur del país y esto se lo debemos a la onda tropical número 34 de esta temporada y además al otro extremo tenemos ya la depresión tropical número 7 que se localiza a más de 500 kilómetros al este de Tamaulipas. Su trayectoria es precisamente hacia dicho estado y bueno va a estar entrando en Tamaulipas el próximo día jueves o viernes generando lluvias muy importantes en las entidades del noreste y el oriente de nuestro país. Por supuesto aquí a través de nuestras cápsulas nosotros les vamos a tener toda la información. En este momento en Chihuahua una condición de cielo totalmente despejada, Monterrey amanece con 26 grados y en Guadalajara Jalisco tenemos 17 grados centígrados, misma temperatura que también se está presentando en la ciudad de México. En Oaxaca mucho sol y escasa nubosidad y entre Tuxtla y Mérida temperaturas que oscilan desde los 23 hasta alcanzar 28 grados. En el estado de Sonora tenemos temperaturas que van cambiando desde los 30 hasta alcanzar 31 grados centígrados y además los próximos cinco días en Navajoa vamos a amanecer con temperaturas que van a estar variando entre los 25 y los 27 grados y ya para la tarde las máximas van a estar alcanzando 39 grados centígrados. En Ciudad Obregón, Sonora el día de mañana miércoles mitad de semana un cielo parcialmente despejado con una mínima de 26 y una máxima de 30 grados centígrados y a las condiciones de cielo paraguay más se van a estar mostrando de parcialmente nubladas a mayormente despejadas con valores de temperatura que en general van a estar oscilando desde los 27 hasta alcanzar los 36 grados centígrados. Ya para Hermosillo el día de mañana sube la temperatura hasta los 40 grados, la mínima va a estar descendiendo a 27 grados centígrados y se va a estar presentando una condición de cielo parcialmente despejada. La fase lunar continúa como cuarto menguante, salida de la luna 9 horas 33 minutos, puesta 21 horas 27 minutos. La salida del sol se registró a las 6 de la mañana con dos minutos y la puesta se prevé a las 18 horas 45 minutos. Hasta aquí con toda la información me despido pero los invito a que no se pierdan el reporte de la tarde.